¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días, bienvenidos una vez más con este taxista de la Ciudad de México Oye, te recuerdo que ya inició la revista 2020 Te invito a que me contactes en mis redes sociales, Instagram, Youtube, Facebook y mi número de Whatsapp Si, además que ya apareció en el video anterior la palabra clave para este próximo lunes 23 de noviembre El día de hoy traigo a un par de chicos que muy amablemente me permitieron grabar ¿Sí o no señorita? Amigo, ¿sí o no? Ahí está, ya ve, ojalá y se haya escuchado Vamos a platicar, a ver qué nos dicen, hoy es dominguito, todo lo que sea, menos de lo que todo el mundo habla, no sé Amigo, ¿te gusta el fútbol? Un poco ¿Un poco? ¿A qué equipo le vas? Cruz azul Al cruz azul, es de los taxijeros Yo también, amigo, ¿no sabes contra quién va y cuándo juega? No, está en el chico, es de toma 100 entre ocho Orale, ¿en qué trabajas, hermano? Ahí en el centro, por la Hancent Ah, mira, ¿y qué vendes? Un mesero Mesero, oye, hablando de mesero, ¿ya tramitaste tu crédito de 25 mil pesos? No, no nada cero o qué mala onda y usted señorita en donde trabaja te pito para la gente que nos ve en el extranjero repito es una céntrica de la ciudad de méxico donde encuentras te o de o de todo de todos sales señores encuentra las cosas no baratas lo que le sigue muy 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 bajo costo puedes encontrar por ejemplo que vende señorita maquillaje para todas las chicas guapas este no sé cuáles serían sus principales productos que se le vende billet doble pues ahora le aproveche dígales dónde está su ubicación su dirección patrocín a ti florida y caridad florida y caridad correcto es un puesto donde venden puros productos de maquillaje este mencione los cuales de qué tipo podemos encontrar en su puesto yo no sé si no le ayudaría pero mejor no quiero regarla como por ejemplo labiales esté así como se dice ajá rimel billet oye para los taxistas tiene algo es que de repente no sé yo toco madera y soy respetuoso de la neta o sea yo respeto pero pues de repente no como ve ok oye y sus precios como andan en precios 30 pesos ahí está señores normalmente afuera de su puesto como se conseguiría ese artículo en qué presión bueno en mi casa he visto que los dan como el 50 pesos 40 pesos dependiendo entonces sí ok ok y dígame cómo le ha ido o cómo le fue en este buen fin ajá escuchen eso señores la por parte de la pandemia que todo mundo conocemos pues descansaron a la señorita cuánto tiempo la descansaron medio año seis meses oye cómo se alimentó como como generó en tiempo o se gastó los ahorros cuéntenme no me diga no pues miren seis meses la verdad es que es para para considerar y a partir de cuando ya les dieron el visto bueno para seguir trabajando un mes y cómo le fue en este tiempo muy mal muy mal muy mal no me diga y si la gente la ve con cubrebocas ándale en esta la izquierda señorita en el metro entonces todo derecho y en el en el puente a la izquierda a donde le da vuelta al cabrón aunque correcto entonces pues bueno si ustedes vienen a la ciudad de méxico yo los invito a que vayan a las calles de caridad y florida para que vean el asunto del maquillaje ya acaban de saber qué es lo que se vende en cuánto está en promedio él dijo que 30 pesos es que yo lo vi en el vídeo del rober y dijo que estaba todo en 30 todo no 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 la mayoría de las cosas claro la mayoría de las cosas algunos son así como que se ensañan si no es que rober me dijo que si decía la palabra clave me lo daba peso y vengo por todo no 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 para nada y tu amigo alguien que le quieras mandar un saludo aquí en la en youtube hermano la novia no tienes novia ah pues mira es que uno les tiene que estar diciendo porque no nos nace verdad ah bueno hay miles de andreas pero mira andrea aquí este traigo al novio viene con quién vienes amigo acompañado no vaya a ser que te estoy quemando y no es su hermana andrea es su hermana o sea van a trabajar andrea no empieces con que es que yo los vi youtube y van de la mano y el no verdad que no se ahorita no viene con su hermana entonces qué padre su horario de trabajo señorita ándale pues sí sí está bueno sí está bueno oiga y en estos fríos sigue manteniendo el mismo el mismo este horario no me diga pues según que estamos aquí en méxico en vísperas de tocar el este semáforo rojo esto es como pedro y el lobo ahí en el lobo nada ahí viene el lobo nada no ya nada más saber cuántos quedamos de paquete a ver quién se echa a correr qué feo qué feo algo que quiera agregar señorita porque ya llegamos a su destino qué buena onda sí claro así es que ya saben señores aquí andamos vamos a estacionarnos cuídense bye hasta luego 40 pesos por favor ya acabamos de despedir a los chicos ya estamos por esta zona de deportivo oceanía vamos a ver ahorita en una nueva aventura que nos depara el taxista una entrega más un viaje en la ciudad de méxico muchas gracias por confiar en su servidor seguimos realizando nuestro pues debido trabajo profesionalmente traemos nuestro desinfectante el cubrebocas el gel antibacterial lo que es la mampara y estamos con una sonrisa aunque no lo vean estoy sonriendo para prestarles el mejor de los servicios si tú vienes del extranjero te invito a que me contactes en mis redes sociales instagram taxi gratis rober facebook taxi gratis rober youtube taxi gratis rober y actualmente en tiktok ya estamos como taxi gratis rober vea tiktok riete un rato este alégrate el corazón la verdad es que nos hace falta eh traer una sonrisa yo espero ver el próximo partido del cruz azul y que me regale una sonrisa verdad eh por otro lado señores ya empezó la revista 2020 tenemos del 17 de noviembre hasta el 11 de diciembre yo te invito a que realices a más tardar tu pago el 7 de diciembre porque los pagos tardan 72 horas más menos tres días para que inicie tu trámite si necesitas ayuda si necesitas apoyo te pongo mi número de whatsapp para que me eches un grito y podamos apoyarte con el asunto de la revista 55 23 33 45 14 55 23 33 33 45 14 y pues bueno suscríbete a mi canal activa la campanita comparte este vídeo por cierto últimos días para lo referente a las mamparas de pvc mamparas de pvc pide la tuya últimos días de remate de promoción para veo tida como se llama suro otro 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 robert como se llama también tenemos por ahí para chevy tenemos para concentra se entra a un fau ya se lo pusimos a un fau también hay y este se me fue la otra marca pero bueno cuídense señores nos vemos hoy en el en vivo a las seis de la tarde noche para que este hagas tus preguntas y tus respuestas nos vemos hoy los en vivos a las seis de la noche cuídense taxijeros bye